En efecto, pero espera un momento. Ahora toma ese ungüento y frótalo en los brazos de tu esposo bajo la luna llena. Su aflicción debería disminuir en el amanecer del segundo día. Gracias, Baba. ¿Bajo la luna llena? No te ofendas, pero eso suena a cuento de hadas. Y salir de noche es peligroso. Mira, escucha. Calla, Corvus. Una mente cerrada no puede abrirse con amenazas de violencia. No es de mente cerrada preocuparse por la seguridad de la gente. La luna llena puede verse a través de una ventana. Eso es suficiente. Bueno, ¿quieres ir otra vez de caza o no? Se ha avistado a una criatura rara. Tráeme su bazo y su hígado. Y solo el bazo y el hígado de esta criatura única. ¿Cómo la reconoceré? No te preocupes. Seguro que la reconocerás en cuanto la veas. Ah, y no estarás sola. No te preocupes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí tienes los órganos que pediste. ¿Seguro que era la criatura correcta? Imposible confundir a ese monstruo, pero tú eres la baba. Dime si destripé a la criatura correcta. Sí. Ya se nota. Es la correcta. Tan solo me preguntaba si te habías cruzado con otra criatura de la que he oído hablar. Es igual. Aquí está tu recompensa. Ya no tengo más cazas que encargarte. Lo has hecho muy bien y espero tener más trabajo para ti pronto. Gracias. ¿Y qué pasa con Corvus? Hacéis una extraña pareja. Corvus me salvó la vida. Intervino durante un violento robo. Ha sido mi protector desde entonces. Ya veo. 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 Ya veo.